Hola amigos y les doy la bienvenida al pack número 4 de My Little Pony llegando un poquito a ese sábado se supone que este vídeo lo tuve que haber hecho ayer pero ya me pasé un día ya así que que se le puede hacer muy bien para empezar aquí el pack de este mes traerá como siempre los comic random como que traen todos los packs este trae poquito puesto que no encontré mucho para que no se repitieran como siempre lo hago esta edición traerá tres micro cuentos uno de Fodor Shie, Pinkie Pie y Rarity bastante buenos también podré disfrutar de las canciones de la primera y segunda temporada en español latino pronto también buscaré las versiones en inglés de tanto la primera, segunda, tercera temporada y ahora van a como ya está haciendo la tercera temporada en español, oh que me están hablando, que interrupción y lo que más resalta en este pack sean los juegos de terror de My Little Pony que incluirá las tres ediciones de Dreamy Rainbow, Apples Everywhere, Flutter Island, Flutter Game, los 5 Luna Games incluyendo el Zero, Rarity Games y Smile que es de Pinkie Pie algunos juegos son medios tienen un truco para jugarlos así que aquí les dejo las instrucciones para que puedan jugarlos porque algunos no se han abrido así como que tú abres doble clic o ejecuta con el amistador no van a ser así, algunos tienen un pequeño truco para ejecutarlos esto es por lo menos lo que más salta, dando el nombre al título del video que es My Little Pony Especial de Terror este mes el pack tiene un peso de 590 MB, bastante más ligero que los otros packs de los otros meses espero que les guste, si les gustan los packs de cada mes que hago pueden suscribirse, dejen su like, comenten y si quieren que el próximo pack venga con algo específico pueden decirme en los comentarios un saludo a nuestro grupo de Facebook de My Little Pony Start The Game y bueno eso ha sido todo, hasta luego, chao